Ay, hija, si usted fíjese, pues yo siempre, yo le vivo recalcando las cosas que usted tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, imagínese, yo ahí ando preocupada por usted, yo, la huelga, ¿qué le pasa pues? Es mi amiga, ah, pues sí, sí, su amiga, su amiga, no, vengase, usted tiene que escucharme, tiene que oír lo que yo le voy a decir, ¿cómo cree que usted, imagínese, me deja hablando solo? La huelga, pues, ¿qué le pasa pues? No, la huelga, usted, ¿qué es lo que quiere que yo me muera aquí de un ataque, de cólera, ah? No, 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 ya pues, usted no me ha visto bien enojada, la huelga, imagínese yo, este, platicándole, diciéndole, queriéndole aconsejar y usted, no, la huelga, pues, ¿qué le pasa? No, usted, hombre, ¿me va a escuchar o no me va a escuchar? Está bien. La huelga, pues, imagínese, yo le dije, acuérdese, aquella vez, aquella vez que estábamos, déjeme la mano, estoy diciéndole que vengo enojado, si vengo enojado, le quería decir yo, pues, sí, imagínese usted, ay, que, ¿se acuerda el otro día, el problemita aquel que pasó, sí, ¿se acuerda? Sí. Cuando la chamaca esa, pues, andaba con usted y hasta la casa la invitó, ¿se acuerda? Y, entonces, me dijo, que, pues, sí, la verdad, bueno, en tope nomás iba, yo, me parecía que era una buena chamaca y todo eso, pero igual, ya después, no, no, este, Bueno, por aquellas cositas que pasaron allá, yo le dije, le llamé la atención a usted, y todavía hay anda de, ¿cómo hay que comprar? Sí. No, ahorita, comprar. Sí. No, no, que hay que ir a comprar, sino, y ahorita, estaría en la tienda, ahorita, ¿sí? A ver, algo, ¿qué es lo que quiere ir a comprar, pues? Jugo. Jugo. Jugo, pero si jugo ahí le tengo en la red, hombre, ¿qué va a ir a hacer por los jugos? Imagínese, pues, usted está buscando una excusa, como quien dice, para, para ver, ir a ir a verse con ella, quizás, yo le voy a decir, ahorita, uno hay que saber elegir las amistades, hombre, usted está chiquita, está muy niña, muy chamaquita, igual yo ahí me quedo, pues, abrigido. ¿Y por qué, entonces, voy a comprar papas, cuisquiles, para hacer la sopa? Para hacer la sopa. Una sopita. No, mija, vámoslo para la casa, venga. No, pero. Es que usted, ya solo buscándome excusas, anda, venga, sí, vamos a ir a placer. Hombre, si tú, no tuvo que inventarse otra cosa, de cierto que yo mal aconsejo a la Laura, que yo soy una mala mujer, hasta dijo, esa señora, si yo estoy jovencita todavía, como que señora, que no moleste, él cuesta el viejito, pero yo todavía estoy jovencita todavía, pero, ya ve lo que le va a pasar, por andar de chambroso, porque no tenía que andar inventando esa mentira, así que, se prepare, porque ahorita le voy a caer, bueno, depende de eso también, pues, sí, a mí me da un poquito de miedo, se ve todo muy furioso, y no sé si me voy a querer, te digas, bueno, voy a ir a ver, tal vez lo encuentre. Ay, sí, verdad, ¿por qué invento eso, pues, ah? ¿Por qué, pues, por qué no es chambroso? ¿Por qué no me quiere ver por el lado, ah? ¿Por qué, pues, por qué? Se va a golpear, hombre. Se va a golpear, ¿y por qué anda inventando usted eso, pues? Ah, ¿usted cree que por qué, hijacita, no puedo pelear, ah? ¿Cree que por eso no puedo pelear yo? ¿Cómo cabe? ¿Qué le haces? ¿Ah? ¿Qué, pues? ¿Qué pasa, pues, ah? ¿Por qué le invento eso de la Laura? Dice que yo he malas campanillas. ¿Por qué me anda molestando usted, pues? Yo no me anda molestando, pero... Ay, pues, sí, pero no tenía por qué decirle eso, ah. ¡Ya! Ay, chucar, hombre. ¡Chucar, jaja! Prepárese mejor, así como tuvo el valor de inventar eso, prepárese ahorita, porque ahorita yo le voy a dar. ¿Qué? ¿Por qué no me tira? Pues, tíreme, tíreme. Yo no le pego a las mujeres. ¿No le pego a las mujeres? De verdad, pues, pero yo a los hombres les pego. ¿Ves? Véngase, véngase. Véngase. ¿Cómo cabe? ¿Qué le hace? ¡Venga, se puede! ¡Quieta, hombre! ¡Te haces quieta! ¡Ah! ¿Qué, pues? ¡Ah! ¡Quíteselas, quíteselas! ¡No puede, pero ni pelear! ¡Puede, tíreme, no puede! ¡Porque no le pego a las mujeres! ¿Entonces a quién les pega? ¡A nada! ¿Pero por qué anda de mentiroso? ¡Mentiroso! ¿Y era cierto eso que le dijo a don Carlito, pues? ¡No! ¡Vaya, entonces! ¡Ah! ¡Ya lo aceptó! ¡Lo aceptó, verdad! ¡Y si tiene el valor de aceptarlo, como no está a don Carlos aquí! ¡La carita me ponía así! ¡Esa vieja, esa vieja, grado verde, me dijo! ¡No, grado verde! ¡Así me dijo! ¡Tengo el valor de decirme, lorita! ¡Tengo el valor! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a golpear! ¡Me va a golpear! ¡Que me cae mal que ande de mentiroso! ¿Te piensas que yo soy una pieza fácil? ¡Ay, tío! ¡A mi arraicito! ¡Ay, sí! ¡Pues déle, pues! ¡Déjele, tíreme una! ¡Déjele! ¡No le pego a las mujeres! ¡Déjele, le estoy diciendo! ¡Que no le pego a las mujeres! ¡Entonces me voy a dar yo! ¡Entonces sí me voy a dejar que yo le dé! ¡Ah! ¡Entonces de ahí está, pues! ¡Tíreme el primero, quiero ver! ¡No! ¡Tíremelo! ¡No! ¡No! ¡Que me tire uno, lo estoy diciendo! ¡Ah! ¿Qué, pues? ¡Yo no le pego a las mujeres! ¡Yo no le pego a las mujeres! ¡Yo no le pego a las mujeres! ¡No le pego a las mujeres! ¡Solo eso! ¡Dije que no les pego a las mujeres! ¿Y por qué? ¡Chambre, así las inventa! ¡Las pobres mujeres inocentes! ¡Ay, inocentes! ¡Pues sí! ¡No, yo sí! ¡Ay, sí! ¡Yo sí! ¡Fíjese! ¡Esa fue algo que inventó! ¡Por puro! ¡Enojulo! ¿Por qué? ¿Y yo qué culpa tengo que la ahorita no se fijen ustedes? ¡Yo no tengo nada ni de culpa! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Te lo puedo! ¡Déle, déle! ¡Ah, me tiene miedo! ¡Verdad! ¡No, porque yo no le pego! ¿Yo no qué, pues? ¡Déle, pego a las mujeres! ¡Mmm! ¿Entonces qué, pues? ¿Qué le pego? ¿Qué le pego? Bueno, que yo no me asusten con esta personita. ¡Pero sí le puedo tirar! ¡Ah! ¡Sí le puedo tirar! ¡Yo sí puedo! ¡Yo no le tengo miedo! ¿Qué le pego? ¡Ah, déle, 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 déle! ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Le voy a poner una al pecho? ¿Cómo no el pecho le voy a poner y lo voy a dejar quieto? ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Como que señorita le hace! ¡Ay! ¡Aquí yo soy el oso y se hace señorita! ¡Mmm! ¡No comienza a moverme hacia allá! ¡Cuando agarra! ¡Como que espose mal hecho! ¡Por eso yo hice eso! ¡Ah! ¡Y esa fue su forma de quitarse! ¡Ay! ¡Ay qué poco hombre! ¡Poco hombre! ¡Poco hombre! ¡Torque! ¡Dele! ¡Dele! ¡Quita esos brazos! ¡No me los puedo quitar! ¡No me los puedo quitar! ¡Y por qué es pura vieja en este estilo! ¡Ves! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese está él! ¡La carita que puedo mirar! ¡La carita! ¡Ay! ¡Chalo! ¡Torquilla! ¡Oye está hecho tortilla! ¡Verdad! ¡La carita que podría decretinar! ¡Que me tiene miedo! ¡Me tiene miedo aceite! ¡Aceite que me tiene miedo! ¡Ah ya de verdad! ¡No quería! ¡No quería! ¡Pero mire! ¡Pero si esto llega a oídos de Don Varela! ¡Raiciado lo pongo a hacer! ¡Raiciado! ¡Raiciado! Don Varela a este Don Carlito es buena gente. ¡No es! ¡Él es buena gente pero! ¡Es amarro! ¡Es amarro! ¡Si es como de Montejuan y Lama! ¡Para luego es tarde! ¡Se me ha inscrito! ¡Ese es Menchito! ¡Créame! ¡Ese Menchito estaba fregado! ¡Con eso! ¡Jajaja! ¡No pero no es nada que Don Carlos le haya hecho sea malo! ¡No mire! ¡No que nosotros! ¡No! ¡Pero si! ¡Ya lo! ¡Le dijimos que nosotros lo podíamos matar! ¡Pero lo que más le ardió fue a Darwin! ¡Con ese! ¡Hasta como que las remolachas les exprimieron y le sacaron la última gota de agua! ¡Mire! ¡Ahí hay espinas! ¡Tip! ¡Tip! ¿Qué comentaron las cosas? ¡Yo quien se admiro es a Darwin! ¡Eh! Darwin le trabaja con él! ¡Eh! ¡Eh! ¡Camelo le hace lo que sea! ¡Ahí trabajando! ¡Pero él por amor al trabajito! ¡El hace lo que sea! ¡Ese huelulo está! ¡Está pegado! ¡Yo siento que yo en mi adentro vi que la conciencia no me remuelve! ¡Está bueno! ¡Hacer ciertas cositas con Carmelo papá! ¡Eh! ¡Pero el toque no lo hemos perdido! ¡No! ¡El toque está como! ¡Como desfrijó el segoviano! ¡El toque está ahí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Y qué le pasa a usted? ¿Por qué anda todo como? ¿Quién no quiere pegar una calentadita pues? ¡Ah! ¡Yo ahorita ando con la sangre! ¡Si usted supiera cómo ando yo ahorita! ¡Ah! ¡Quieta! 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 ¡Como que hoy basta! ¡Por aquí metan los chambres! ¡Verdad! ¡Que tranquilito! ¡Ay no! ¿Y qué fue? ¿Y qué era la bulla que andaba? ¡Ah! ¡No hombre! ¡No me vaya a pegar! ¡Ay me quiero pegar! ¡Dale Chido! ¡Dale! ¡Dale duro! ¿Y qué quiere que le diga pues mi amor? Ya le dije muchas veces mi amor Que no tengo la culpa Yo ni estaba ese día Pero usted no entiende mi amor Que yo lo hice por su bien también Pero entiende mi amor Estamos casados ¿Verdad? Hasta lo último estamos casados Estamos casados ¿Tú no me tienes que consultar cosas? Bien mi amor Le vuelvo a decir Disculpa Pero para mi No era mejor callar Aunque a veces no se hace mal ¿Verdad? Pero Yo lo hice mi amor Que no quería problemas Y otra que yo me sé de mente Solo Pero mira el día No había arrestado Y ahora Dios hizo a usted Pero es mejor Era tú o no? Sí Mi amor Yo sé que estuvo mal Pero usted sabe que a usted lo amo Se lo he demostrado muchas Muchas maneras pues No creo que se nos capte eso Que yo se lo he demostrado A lo último Con cuanto lo amo Y yo le digo Mi amor No es chingame Pero es que usted es mi vida ¿Tú no crees que yo me voy a estar fijando? En ese hombre que me dio mala vida Eso ya sería yo que No tener mi dignidad Pero yo a usted lo amo Y tú no crees que yo otra Yo también te amo demasiado Yo también Pero hasta aquí amor Ya Otra cosa hasta aquí Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos No 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 o sea Qué bueno Chalala Te arruzamos a barrer No Va mi amor Cuando vuelve a ver al viejito Yo le voy a contar oiga Sí Yo te amo Mi amor Yo te amo Ya que va mi amor ¿Verdad? ¿Verdad? No Mi amortes Yo le voy a ayudar ¿Cómo va a creer que usted va a barrer? Mire Está bien mojado Está feo Vamos a preparar el colegio. ¿Parte, mi amor, que a ti quede ir con el niño, amor? Yo voy a recoger esto. Toma, ché, yo me cuento. Bien. ¿Parte? Sí. Qué bueno, yo no voy a necesitar la materia. No. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Sí. No tenés nada. No tenés nada o algo. ¿Puedes ir a hablar? No, me ha apartado. Ya vení, mi amor. Ya vení, mi amor. Ya vení. Ya vení. Ya, vamos. Ya está, vamos. ¿Vale? Quiero, miráme, mí. Dije, mirá. ¿Vale? 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 ¿Qué pasa a ti? No, este es de Darby. Vamos a decirte, yo diciendo. ¿Qué va a querer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué trabajo? No, hombre. ¿Qué va? Toma. Y yo le voy a decir. Mire, patrón, yo vengo. ¿Quieres? No, güey. ¿Quieres? No me dieron una vez a hacer. Yo sé. ¿Qué? ¿Qué va a pasar esto? No me paga. 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 ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? No, lo haré y no lo haré. Bueno, ahorita estáis dejando así. De... 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 Quiero ver si... Quiero ver si él... Ay... Pero voy a ver. Quiero pensar primero. Me le voy a... Me le voy a querer un... Para que vea él. Que aún un hombre más alto que él. Quiero que él... Quiero ir para abajo. No, lo sabía así. Y este que diga él... ¡Pare! ¡Venga! Que me humilló. Y así. Y eso voy a hacer... Ya. No. No, porque yo he dicho que... No, no, no. No, no, no. Pero bien. Me le voy a humillar, mi amor. Así lo voy a humillar. Es que fueron... Que le fueron a hacer aquello. No, no era que llegó el niño le daba... ... a ver. Oye, es que fue el niño le daba. Es que estuvieron a coger mi cámara. ¿Sabes? Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info